bueno señores de regreso nuevamente a cofalestar su servidor parker quien les habla y como ya le dije a los muchachos del grupo de whatsapp en la descripción ya llegué hasta 46 46 pero si vi que se puede llegar a fase 3 el lugar les te quedan gratis que tengo aquí abajo lo tengo en 20 me falta pasar hasta fase 50 yo no voy a usar el bus no tengo computadora igual tampoco quiero pasar eso ese rural con el bus el que lo puede hacer hágalo y aproveche porque eso debería ser un error de la misma net marvel no es un como se le llama es un tag que alguien está hackeando no se debería ver así pero bueno allá veremos qué decisión toma net marvel si va un reporta cuenta con eso o no como ya dije en el vídeo anterior son ustedes lo que se están arriesgando pero vale la pena correr el riesgo porque no debería ser un hack sino más bien un book de ellos mismos que dejaron pasar como cuando estaba lo de como cuando estaba lo de como les digo esto lo de la mazmorra el tuyo la mazmorra de esta cápsula se me va el nombre desde un momentito lo de la mazmorra si la mazmorra infernal el bus que se conoce con una puma y dicho un listo personaje y río perdón y contigo también se podía no es algo que que la misma gente hackea ok pero como iba explicando aquí en la torre aquí hay dos piezas más eso lo expliqué en el grupo y muchos del grupo ya lo saben por aquí hay dos piezas más de de ésta neta me busca aquí hay una 20 por acá hay otra donde está aquí está la otra 20 más con esas son 40 ya de por sí yo tengo 10 tengo 10 ahí y tengo al lugar en fase 2 o sea aquí está ya tengo 12 así saco esas 20 y la otra 20 son 40 con 50 saco la memoria lo llevo a fase 3 y ya con ese rugal en fase 3 el débil jean y la la mina williams vestida de novia debería yo poder pasar ese 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 rugal en fase 50 no va tan fácil pero vamos a ver cómo me va tengo todavía 17 días para seguir intentando ok ahora sí ya sin tanto preámbulo vamos a hablar de lo que específicamente queríamos hablar yo tiró por el banner no le subí el vídeo porque no fueron muchos rubí los que tire tuve que sacar lugar con 15 con el kilometraje pero en ese laxo tiene y en el kilometraje me salió duolo y ese es el personaje que vamos a revisar hoy duolo es y ex vino como 10 no vino como especial signature es de costes 70 es elemento morado ofensivo su habilidad de líder ok aquí vemos la habilidad de líder ahora sí del volón aumentó 65 por ciento el ataque de los luchadores misterio temporal y disminuye un 2 segundos el tiempo de recuperación del relevo no está mal te hace releva mucho más rápido tiene relación este individuo con misterio temporal con el rural con 15 aumenta el ataque en 15% aumenta un 100% la velocidad del ataque y disminuye los tiempos recuperación de la habilidad en un segundo lo mismo da con el omega rural con 15 misterio temporal el deber de un amigo ok no sabía que tenía una habilidad con ash recupera un 4% de los puntos de salud al eliminar un enemigo recupera un 7% los puntos de salud al usar un movimiento definitivo y disminuye el daño recibido de los enemigos un 4% venganza contra tu padre con gato aumenta el ataque en 10% aumenta el daño de la habilidad de activa un 5% disminuye los tiempos recuperación de las habilidades en un segundo promesa inolvidable con link obtiene un 4% de fuera al eliminar un enemigo obtiene un 20% fuera al comienzo de la fase y obtiene un 10% de poder al usar un movimiento definitivo ok efecto de núcleo 30% aumentó el medio orden por el 630 de aumento de ataque en 1900 de aumento de la defensa y 900 6% de aumento de daño de ataque de habilidad explosiva 8% de aumento de del daño de ataque habilidad de golpe probabilidad de crítico 3.2 de aumento de aumento de la tasa de crítico leyes de hizo por nivel 3 su primera habilidad pasiva propia inflige un daño físico equivalente a un 350 por ciento de datos del ataque a todos los enemigos durante un segundo cada 0.2 segundos al acertar con una habilidad activa ok ya todos los personajes de este banner están dando daño físico ok aumenta un 100% el daño físico o sea inflige daño físico equivalente a un 350 por ciento del ataque ok y más eso te da aumenta un 100 por ciento el daño físico cuando el número de enemigos en el campo es de dos o más disminuye uno o sea no va a servir el papel de pesa habilidad no va a servir porque no va a pvp ni va a servir para el bus de gremio no va a servir porque no va a una vez o sea cuando hay que cuando ellos enemigos cuando el número de enemigos no se va a poder con el hombre dar algo de gremio ni en la imagen no va a servir ese 100 por ciento de daño de físico ok disminuye un 99 por ciento el daño salvo al dan como así disminuye un 99 por ciento el daño salvo al daño crítico durante nueve segundos al recibir un ataque tiempo de recuperación 15 segundos ok es bien defensivo este este duolón pero no me sorprende sus habilidades no la veo como gran cosa puño cortante de grito letal hay que ver si sus habilidades complementan las habilidades pasivas de núcleo dijimos puño de puño cortante de grito letal recuerda a dar o el puño cortante roca de agua una cosa así se vuelve inmune a la oscuridad el envenenamiento la luz de estrella la petrificación y el miedo reduce un 90 por ciento la velocidad del ataque del objetivo durante cuatro segundos al aceptar un golpe crítico tiempo recuperación en nueve segundos reduce un 90 por ciento la velocidad del ataque o sea que si está peleando un ejemplo tienes a tu bolón en fase 3 y lo usa con el rugalkov 15 el el que hay que pasarlo en nivel 50 y le pegas con un golpe crítico le vas a reducir 90 por ciento la velocidad de ataque se abre bien lento eso dura cuatro segundos solamente sólo para jugar contra jugador refleja un 20 por ciento el daño recibió durante cinco segundos al recibir un ataque tiempo recuperación 13 segundos ok no está mal vamos a ver su perfil un atractivo joven envuelto por un aura de melancolía es un parco en palabras y de trato distante hijo de ron ok no es el que es del clan de lynn el striker de 0 0 el 0 original de la post 2001 o sale con chrysalid el león y sale ron ok creo que el link en la historia el link el de la 2000 quiere eliminar ese ron es lo que tengo entendido y ese ron está buscando el poder de que es un solo de enredo así que duolón es hijo de ron es parco en palabras y trato distante hijo de ron líder de los asesinos y soku de la provincia de ebay china duolón va en busca de sus padres conocidos por haber traicionado a su pueblo y borrarse del mapa ok ok debería salir ron algún cof debería nos sacaron a la hadden con 14 que tenía que ver nada con la historia no sé concentración finalizadora vamos a este concentrar se puede usar al recibir un ataque esto se va a sacar en fase 50 obvio solo de pie en el aire y al noquea reinicia los tiempos de operación de la habilidad activa con su uso reduce un 100 por ciento del tiempo de recuperación de y dengue muy un chico durante tres segundos y obtiene un 20 por ciento de poder cada 0.5 segundos con su uso ya que mientras más se use obtiene un 20 un 20 por ciento de poder cada cinco segundos ya este este duolón está nítido su otra habilidad alternativa es deshabilitar se puede usar al recibir un ataque sólo de pie en el aire y al noquear reinicia los tiempos de recuperación de la habilidad activa con su usa sólo para jce aumenta un 35 por ciento el daño que reciben todos los enemigos durante 15 por ciento otras usos no me quedo con concentrar concentración finalizadora está bueno ese concentrar himno y capo vamos a ver dice inflige daño equivalente a 1166 por ciento lata con el amigo se puede usar al recibir un ataque sólo de pie o en el aire obtiene hiper armadura este ataque de hiper armadura super armadura e inmunidad del daño durante cuatro segundos aumenta el daño crítico un 80 por ciento durante cinco segundos al usarse él tiene una habilidad de núcleo que que va con el crítico ok genmo y capo estela que se usen en el concentrar finalizadora e inflige daño equivalente a un 1087 por ciento el ataque un enemigo aumenta un 40 por ciento el ataque el ataque propio de los aliados durante 12 segundos con el uso estabilidad es buena pausa la de tan ok exclusivo para jugador contra jugador desactiva las habilidades activas de todos los enemigos durante cuatro segundos enfriamiento ocho segundos ok ya que su niño inflige daño equivalente su tercera habilidad a un 1087 por ciento el ataque un enemigo el ataque según un 75 por ciento de la defensa durante seis segundos con su uso acumulable hasta 2 aumenta el ataque según un 75 por ciento de la defensa ok acumulable ha estado durante seis segundos con su uso acumulable estado 80 por ciento de probabilidad de reiniciar en los tiempos recuperación al ejecutar un ataque con éxito tiempo recuperación nueve segundos aumenta el daño que recibe el objetivo un 30 por ciento durante seis segundos al ejecutar una habilidad o sea que él puede reiniciar sus habilidades un 80 por ciento no 70 80 consulta su última habilidad es muy probable que lo haga y de engen mucho un chicón y de daño equivalente a 1828 por ciento del ataque un enemigo necesita 3 mp para utilizar esto tiene un 20 por ciento de poder con el uso aumenta un 35 por ciento el ataque propio y de los aliados durante 14 durante 12 segundos al usarse acumulable hasta 3 y iden que en un río que inflige daño equivalente a un mil a dos mil 218 por ciento del ataque un enemigo necesita 3 mp para usar esto puede servir como tanque se activa la especial en vez de la y de justo como se va a maría un ejemplo rural la activa espada los pones mete sus tres habilidades y terminas con la segunda y bajas a tu personaje que más quite o más roto esté y le empiezan a pegar algo de gremio creo que va a ser un buen tanque el duolón por algo es defensivo me gustan sus habilidades no son súper gran cosa pero va tan interesante yo lo tengo en 90 tengo el lugar con 15 en 90 el que es verde ofensivo y voy a seguir tirando por el banner voy a seguir recuerdo rubí tengo mil y algo en la semana voy a tener voy a estar llegando a los 8.000 así que yo espero tirar y que me salga por lo menos fase 3 quiero tener ese duolón en fase 3 el set de las cartas no me importa tanto porque ya hay buenos es para defensivo pero si me interesaría tenerlo ok vamos a ver y no ya que se la queda hiper armadura bien mucho ya que esté la que te sube el ataque a los a los del equipo ok seguimos viendo ya que sí ruyo ajá sigue la especial que también le sube la el ataque a los a los del equipo y su vida y de en gen con río y yo le deja poner ok la cara vela la práctica especial me gusta no está mal el personaje no me parece si o sea que iba a estar súper abusado si lo lleva a 50 tienes concentrar con el central finalizador si me sorprendió que lo sacaran en mi ex yo lo recomiendo para el que lo quiera tener de tanque va a servir y van a ver gente que lo va a sacar y van a hacer un nuevo daño de eso estoy seguro de momento quizá hay mucha gente que no tiene ruido que está en esa etapa de estarlo testeando etcétera etcétera saquen los señores y la nos vemos en un próximo vídeo